El expresidente de la República y senador de la Nación, Fernando Lugo, participó de manera virtual desde Buenos Aires en la primera sesión ordinaria del año de la Cámara de Senadores, tras un periodo de ausencia debido a problemas de salud. En la ocasión recibió el saludo de sus colegas del Cuerpo Legislativo. Muy buenos días para todos, para todas. Especialmente una bienvenida al presidente Lugo, al senador Lugo. Muy contento y contenta de verle de nuevo con nosotros. Ojalá que pronto esté de regreso a Paraguay para tenerlo cerca. De modo que un gran abrazo, Fernando. En primer lugar, darle la bienvenida y un gusto poder estar nuevamente en este inicio de último año, en este periodo legislativo. Contento con la participación de nuestro vicepresidente primero, que ya está en vía de franca recuperación, el senador Fernando Lugo, a quien desde acá envío un caluroso abrazo. En primer lugar, un fuerte abrazo, un gran saludo al senador Fernando Lugo, al querido senador Fernando Lugo. Traje esta silla acá porque hoy está de manera virtual con nosotros. En esta sesión del Senado es un gran logro, un gran avance y estamos muy contentos, lógicamente, con el compañero presidente senador Fernando Lugo. Un gran abrazo desde aquí. Y acá, esta silla que está a mi lado es su silla, este es su lugar. Acá se sienta el senador Fernando Lugo, a quien le esperamos dentro de poco, que no sea más virtual ya y que esté acá, en esta silla, al lado mío, al lado, dentro de nuestra bancada del Frente Guazú, como corresponde. En primer lugar, quiero expresar mi contento por la presencia del vicepresidente primero, Fernando Lugo, quien realmente es una alegría y que Dios le siga bendiciendo, senador, para que muy pronto también ya pueda estar aquí con nosotros. Gracias.